Ciudad Bolívar Ciudad Bolívar La localidad que me vio crecer Irme a la cama al anochecer En la mañana al despertar Con gente nueva a socializar Una historia diferente va a empezar Cada persona desde su hogar O por las calles de mi ciudad Bolívar, localidad Al despertar la gente a trabajar Para sus casas el pan llevar Y así poder disfrutar Un fin de semana con su familia a pasear Una vuelta en el transmicable Y así poder mirar los paisajes Cada cuadra con un estilo formidable Haciendo de esto un viaje inolvidable No existe armonía, disciplina, arte Otros que se ofrecen a la vida, alegrarte Subiéndose a un bus a cantarte O tal vez un cuadro pintarte Un contexto revolucionario Dejando lejos la palabra ordinario Convirtiéndose en un cambio Y en un lugar de sueños el escenario Ciudad Bolívar Ciudad Bolívar Ciudad Bolívar Ciudad Bolívar Desde pequeño me enseñó un segundo hogar Del colegio Fanny Miquel Les voy a contar Profesores que te preparan para la vida Enfrentar y hacer de este sitio Algo por recordar Jóvenes humildes que no quieren frenar Desde lo más alto de la montaña Su meta es triunfar Te invito a visitar esta maravillosa localidad Que aquí te vamos a enseñar Que es felicidad Ciudad Bolívar Ciudad Bolívar Ciudad Bolívar Ciudad Bolívar